Vamos a comprobar cuánto sabes de matemáticas. Pregunta número 1. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? La respuesta correcta es la C, 16. Pregunta número 2. ¿Cuánto es 77 más 33? La respuesta correcta es la A, 110. Pregunta número 3. ¿Cuánto es 50 menos 36? La respuesta correcta es la D, 14. Pregunta número 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? La respuesta correcta es la B, 7. Pregunta número 5. ¿Cuánto es menos 6 al cuadrado? La respuesta correcta es la C, menos 36. Comenta cuántas preguntas has aceptado y cuánto es el resultado de esta operación combinada, 10 más 2 entre o sobre 2. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta?